...de insultos y amenazas vertidas a través de las redes sociales en contra de la integridad física de una familia de destacados periodistas. Esta acción propició, justificadamente, el temor por su integridad física y su consecuente y abrupta salida del Estado, abandonando su hogar y trabajo para salvaguardar la vida, causando la indignación y solidaridad de muchos tamolipecos. Sabemos que, sobreponiéndose a sus temores, ellos han tenido el valor de presentar su denuncia ante la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, y además se han entrevistado con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Cámpara Surtrián, quien les ofreció reforzar las medidas que les otorga el mecanismo de protección de personas extensores de derechos humanos y periodistas. Ante ese ataque a la libertad de expresión, el grupo parlamentario del PRI se solidariza con el gremio, sobre todo porque sabemos que en el caso de la familia Cuellas Rodríguez, es parte de una realidad grave y compleja que afecta no solo a nuestro Estado, sino a la mayor parte del país. Un informe de la BBC señala que casi el 100% de los crímenes cometidos en contra de los periodistas quedan impunas. Quiero adelantarles que en la sesión pública de mañana miércoles, los diputados pertenecientes a la bancada del PRI de este Honorable Congreso, pondremos a consideración del Pleno la aprobación de un punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa y en el ámbito de sus competencias a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que la brevedad aclare y castigue a los responsables de esta acción intimidatoria e ilegal que agravia a todos los comunicadores del Estado y a la sociedad en general. Haremos extensivo igualmente el exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas para que brinde las condiciones necesarias a los ciudadanos Francisco Cuellar Cardona, Rosa María Rodríguez Quintanilla de Illich e Illich Francisco Cuellar para que a la brevedad posible puedan regresar a su hogar y sus trabajos. El Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos. Respetarla y defenderla es hacerlo por nuestra propia libertad de palabra. Este derecho es uno de los más fundamentales porque sin él no podríamos exigir ni promover el respeto a todos los demás derechos humanos. Esto es por parte de un servidor. Yo también quiero aquí aprovechar la oportunidad que nos acompañen algunos de nuestros compañeros diputados que hemos estado tratando algunos otros temas y le pediré que vayan interviniendo para tratarnos con ustedes.